Siempre inventando, al coleccionar Nunca tiene apuro, quiere navegar No merece al dicho, ni a la oportunidad Le gusta la ciencia, cree en el azar Sigue un camino, que aprende a hacer Deja una huella, de complicidad Me limpia la cara, con sus caricias Recrear el asombro, de tanto admirar Seguro que la quiero Como, como no lo sé cantar Donde estarás, cuando podré apagar yo esta sed Donde estarás, cuando podré apagar yo esta sed Dime que nunca se marchará Dime que siempre me despertará Recrear ilusiones, de tanto explorar De sala mi vida, me hace respirar Seguro que la quiero Como, como no lo sé cantar Donde estarás, cuando podré apagar yo esta sed Dime que siempre Dime que siempre me despertará Dime que siempre me despertará Gracias por ver el video.